Espacio ofrecido por JMG. 100% de Linares. 100% líderes en satisfacción. El Martos le cortó a Linares la racha de tres victorias consecutivas en un partido intenso, donde hubo ocasiones por los dos lados, el Linares no aprovechó las suyas, y además el Martos estuvo más intenso en los momentos importantes. El conjunto azulillo, donde Juan Arsenal sorprendió dejando en el banquillo a Miguelito, Chendo, el máximo velador, Espejo y Barba. Cuatro de los habituales, quizá pensando en el partido del domingo a las seis de la tarde contra el Atarfe. Juan Cortés, que está en el banquillo del Martos desde septiembre, cuando se fue Rafa Perales, fue el hombre encargado de dirigir a sus hombres en este derbi, donde en los primeros compases del encuentro vamos a ver la primera llegada de peligro de los locales. Entre Alex Martínez y Etamane crean la jugada y Lopito interviene antes de que Etamane hiciera daño real. Me hicimos un partido con tensión. Tangana ahora vemos entre Josema y un jugador del Martos. Había pasado un cuarto de hora y los dos equipos estaban con las espadas en todo lo alto. Hay una falta y al choque, Josema se va al suelo. Ahora en el minuto 20, y luego vemos la intensidad del encuentro. Disparo de Rosales, que sube al ataque, se estrella en un defensa. Era el minuto 26 y el Linares todavía no había tenido ninguna buena ocasión de gol. 32 minutos tardó en acercarse el Linares Deportivo y hay gol de Josema en saque de esquina, pero acaba siendo anulado por falta del central azulillo. Van a verlo ustedes repetido. Hay un centro que ni el Oje ni Lopito llegan a conectar. No señala falta sobre el portero, el colegiado. Lopito no podía coger el balón porque el Oje se lo impide. A balón parado, saca el Martos y remata mal Pepón. Otra llegada de los locales. Desde el suelo, Ortiz abre para Bazán, mete el centro y Nauced por abajo. Le saca la bola de los pies a bolo y el disparo posterior es de Veda. Y antes del descanso, en el que se marcha de Rosales, mete el centro y remata mal Etamane. Despeja al final la defensa. Preciosa pared en la frontal y la defensa estorba a Veda para no rematar en el área pequeña. Ahora Iván Bazán en carrera sin marca, coge el vértice del área, dispara y el balón se estrella en el travesaño. La mejor del Linares de todo el partido. La jugada sigue y Nauced se anticipa a Pedro Veda, que le tía la cabeza. Hay un centro ahora de sutil y cabezazo de el Oje que se va arriba. Ahora vemos un disparo flojo en la frontal, pero le llega la bola a Pedro Veda, que la ajusta al palo. Y Nauced mete una mano prodigiosa para bandar a córner. Centro ahora de Pablo Ortiz, Josema cabecea picado fuera. No tenía suerte el Linares en estos minutos en los que estaba dominando. Centro al área, el despeje se queda corto, la engancha en la frontal horno y manda el balón junto al palo en esta respuesta del Martos. Dio un paso adelante el equipo local y consiguió el gol. El minuto 20 de la segunda parte gana la espalda a la defensa del Linares por la izquierda y Etamane fusila cruzado. No puede hacer nada Lopito por evitar el tanto que supondría el 1-0, que a la postra además sería definitivo. Ahí ven de nuevo el gol del Martos y a partir de ahí el partido fue completamente cuesta arriba para el Linares. Entró Barba, dejó su puesto en el campo León. Rodri la pone en esta falta lejana, remate flojo de Chendo. Se marcharía también Rosales y entraría Iván Sales para darle aún más poder ofensivo al Linares, pero es sutil el que tiene la siguiente acción. Dispara fuera. Hay un gol de Barba que se escapa y es anulado por fuera de juego. Se queja Pedro Veda y ve la amarilla. Linares se cargó de cartulinas en este encuentro. Pedro Veda ahora recorta al portero, pero Naucet está mejor y consigue sacársela de los pies. Otra excelente ocasión para haber conseguido un tanto de los linarenses. Y en el descuento ya, roja para Martínez en el banquillo del Martos. Fue el último destacable de un derbi que igual que el año pasado se quedó en Martos, este año se vuelve a quedar en la ciudad de La Peña. Y el Linares que tendrá que intentar sacarse la espina este domingo a las 6 de la tarde en Minarejos ante la Tarfe. Sí, lo habíamos hablado. El Linares es un muy buen equipo, pero cuando vienen aquí todos son de nuestra liga y aquí tienen que sufrir todos si quieren llevarse algo. Y nosotros hemos insistido en eso, intensidad, estar atento a la segunda jugada y taparle bien a su hombre fuerte y nos ha salido como esperábamos. Bueno, cada partido hay que disputarlo, hay que competirlo. Enfrente teníamos un rival con mucha intensidad. Nosotros no nos hemos sentido cómodos en ningún momento y las ocasiones que hemos tenido no las hemos materializado. Al final el Martos en una jugada de desequilibrio de Tamané creo que la única ocasión que han tenido debajo entre los tres palos la han metido. Y nosotros ha sido un querer y no poder ante un equipo que se ha metido por detrás, que le ha puesto mucha intensidad, que los duelos en las disputas han estado muy enchufados y nosotros no hemos tenido la continuidad en el juego para generar más ocasiones. Aunque pienso que hemos hecho más que mérito para no perder el partido, pero el fútbol tiene estas cosas. No hemos estado cómodos en el terreno de juego en ningún momento, eso también es debido a que ha hecho el Martos un buen trabajo. Y aunque hemos generado ocasiones no hemos generado la que habitualmente lo hacemos. Y al final con un gol del rival se lleva a un partido que pienso que habíamos hecho más mérito para conseguir algo.